Música 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 Oye vida mía Yo mejor me largo Oye vida mía Yo mejor me largo Vete pa' la calle Con ese relajo A mi no me venga Con ese relajo Y a mi no me venga Con ese relajo No, no, no me venga Con ese relajo Ay, mam ¿Qué yo voy a hacer? Ay, mam ¿Qué yo voy a hacer? Ay, mam ¿Qué yo voy a hacer? Música ¿Qué yo voy a hacer? Música